¿Qué ocurriría si en una feria internacional de fitness Almería mostrara sus gimnasios o sus pabellones deportivos municipales como hace en la Feria Internacional de Turismo con los lugares más turísticos de la ciudad? ¡Naaa de locos! Sencillamente que no vendría nadie, o pasaría de largo viendo tan bochornoso espectáculo. Y es que no es de extrañar viendo el estado en el que se encuentran algunas instalaciones deportivas de la capital. Yo creo que ni el ejército sería capaz de entrenar en alguno de estos lugares viendo el estado tan deteriorado, abandonado y patético en el que se hallan. Vamos, directamente, estos soldados se creerían que han ido a una guerra en lugar de entrenar a un gimnasio. A todos nos gustaría estar lejos de este lugar. Hombre, Rambó, tampoco es para tanto. Y es que solo hay que mirar las últimas noticias que han llegado de los pabellones deportivos de la ciudad. El primero. Las goteras de Rafael Florido inutilizan el pabellón cada vez que llueve en Almería. Y por si fuera foco, este segundo titular. Torrente. ¡Ya ha llegado el alma de la fiesta! No, tú no. Tira para allá. Quería decir que torrente de críticas por las goteras en los pabellones municipales de Almería. ¿Somos tontos o qué? Pues eso. Parece ser que hay que esperar a que llueva para que el ayuntamiento se dé cuenta de lo mal gestionadas que están ciertas instalaciones municipales de la ciudad. Parece ser que haya que esperar a que pase algo para que esa ínfima bombillita que algunos del ayuntamiento tienen en la cabeza se encienda para decir... Ah, pues sí. Parece que pasa algo. ¡Vaya! Yo no sé hasta qué punto llega la desfachatez, la desidia, la estupidez y la vagancia de algunos que trabajan en los despachos y oficinas del ayuntamiento para llegar a este límite de abandono de estas instalaciones. Llegando a poner en peligro a los usuarios de esos lugares. Usuarios que muchos de ellos son niños. No puede ser que las pistas deportivas acaben convirtiéndose en auténticos lagos cada vez que caen unas gotas de lluvia en la ciudad. Tal vez esto sea la idea de parque acuático que la alcaldesa María del Mar Vázquez prometió en su programa en las elecciones municipales del año pasado. No puede ser que se tenga que utilizar cubos de basura para recoger el agua que cae en el techo. No puede ser que el ayuntamiento, a donde va a parar todo el dinero público recaudado de los almerienses, no sea capaz de vigilar las empresas privadas que contrata para que hagan el trabajo que no son capaces de hacer ellos mismos. No puede ser, no puede ser que el presupuesto del Patronato Municipal de Deportes alcance los 5.271.278,15€ para promocionar y gestionar la actividad deportiva tanto en las instalaciones deportivas como a través de ayudas concedidas a entidades privadas y tengamos esta chapuza monumental y desde luego consistorial. Eso sí, luego la culpa que se la lleven los otros, mientras el ayuntamiento mete multas y se lava las manos. ¡Otro mes que no cobran! Menuda jeta tenemos, señores. No puede ser que el ayuntamiento no haya renovado el contrato de mantenimiento de estas instalaciones con la empresa que se encarga de esto. Para colmo, la excusa siempre es la misma. Lo que han hecho o lo que han querido hacer desde el consistorio es prerrogar el contrato que ya tenían en lugar de hacer uno nuevo con nuevas condiciones. Y esto no viene de ahora. No viene porque haya llovido estos días en la ciudad y de casualidad haya habido alguna gotera. Es que esto viene de lejos y siempre con los mismos. Estás muy negativo, me minas la moral. Así que mejor que no siga porque esto se hace muy largo y la gente se aburra. Lo que el ayuntamiento de Almería debe hacer es dejarse ya de tantas cusas y tanta tontería. Dejarse de fotos postureos, de ponerse medallas y premios que se dan ellos mismos y trabajar por y para Almería, por y para los almedienses. Que sí, que hay cosas que sí las hacen bien, sobre todo cobran a final de mes. Pero las más importantes, las que deben dar una buena imagen de la ciudad, y no me refiero solo al turismo, que esa es otra, no se trabajan en condiciones. No se está dando un buen ejemplo de ayuntamiento, dejando a un lado las peleas de Pepe y PSOE, que esas otras. Si es que son muchas. En fin, que parece que hay que esperar al verano para poder salir a la calle a hacer deporte. Y así nos libraremos de que se nos caiga algo en la cabeza o acabemos con el algo al cuello. Ah, que ha quedado bien esto último que he dicho. Con lo de esto de las goteras y la lluvia. Termino. La semana que viene no habrá una nueva edición de estos Almería Sacio. Además de que uno necesita despejar la mente, tengo que hacer dos vídeos que tienen que ver con la historia de Almería. Y creo yo que van a gustar. Si no pasa como con estos últimos vídeos del canal. Haré un pensamiento. Y ahora, noticias.